Canción popular, balada romántica, tango, zarzuela y poesía conformaron el recital Añoranzas dirigido por el maestro Pietro Mardoni, espectáculo que trasladó a los asistentes por distintas épocas musicales de antaño. Este espectáculo contó con las voces de Sol Ruiz, Lolita Enríquez y Miguel Cruz, quienes estuvieron acompañados por el guitarrista José Cantú. El programa también incluyó canciones populares de grandes compositores como Alfonso Esparza y Juan Gabriel. Durante su participación, el actor y director de teatro Pietro Mardoni declamó poemas de su autoría y de grandes escritores. Madre de mi alma, muerde tus ojos la luz de esa estrella que como una lágrima de amor infinito en la noche tiembla. Dile a la que hoy ama que yo no amé nunca más que a ti en la tierra y desde que has muerto, solo me ha usado la luz de esa estrella. Al finalizar, la representación del gobierno de Tabasco en la Ciudad de México agradeció a los participantes por la velada maravillosa que hizo pasar con la música, el canto y la poesía de antaño que siguen permeando en el tiempo. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño que es mi persona, cuéntale tus amores bien de mi vida.